Estamos en la exaltación de los valores reconocidos en el ámbito del ejército de tierra y el conocimiento de la grandeza de España a través de su historia. Sí, son vídeos que me imagino que es un material filmográfico de la escuela, de la academia, perdón, donde van mostrando como toda la gente que han pasado, bonito, o sea, es bacano, bacano, que exista todavía ese tipo de material. Y como en el reconocimiento de la obra que han realizado nuestros predecesores, a los que honramos en todos y cada uno de los actos militares que realizamos, en el tradicional acto a los caídos. Los valores militares, pues evidentemente son inmutables, sí, pero hay valores que también cambian. Así que dentro de la vida militar también hay valores que cambian. Hay mucha gente que habla de que tenía vocación de ser militar, yo la vocación de ser militar creo que la tuve el día que me jubilé. Bueno, ese es el día que yo me di cuenta que efectivamente yo había nacido para ser militar. Sí, bien es cierto que en todo este tiempo los valores de la sociedad han ido cambiando. Yo cuando entré en la academia en el año 87, hace ya treinta y pico de años, los valores de la sociedad eran unos y hoy en día son otros. Sí que está claro que los valores del ejército no han cambiado, ni deben de cambiar. Porque una cosa son los valores de la sociedad, que tienen una serie de características, la democracia, la libertad. Lo que pasa es que los valores de los ejércitos no cambian, son los mismos siempre. Lo que pasa es que lógicamente van transmutando, o la forma de aplicarlo sí cambia, porque vuelvo y le repito, la mentalidad de la gente también cambia. Por decirlo, la disciplina es un valor fundamental, la disciplina. Entonces ya la disciplina, ya no corrige a sus soldados a patadas, ni a puños, ni a gritos, ni a insultos, sino que ya usted los corrige de una manera verbal diferente. O ya simplemente lo que hace es aplicar medidas correctivas sin necesidad ni siquiera de insultarlos. Entonces eso es lo que va cambiando. Y la gente, pues hay gente que vivió esa época donde los insultaban, los pateaban, y lo ven mal. Dicen, no, pero se perdió la milicia, se perdió el espíritu y cuerpo, se perdió la disciplina del ejército. No, no es que se haya perdido. Lo que pasa es que básicamente ya la gente que está de nuevo ahorita no aplica lo que uno aplicaba. Va, pare de contar. Yo, por decirlo, fui una persona que nunca necesité de insultar a un soldado. Nunca me gustó hacerlo, a pesar de que a mí me insultaron, a pesar de que a mí me echaban madrazos. Yo nunca he insultado a un soldado, no me gustaba hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo fuera un man flaxo, que yo fuera un man madre, como decimos en Colombia. No, yo era muy estricto en ese sentido. Y si se tenía que hacerle su informe, se lo hacía. Yo hice inclusive alguna vez sacar a un soldado del ejército por malo, por lepara. Porque no era una persona que debería estar en el ejército. Entonces, vuelvo y le digo, sin necesidad de insultarlo. Sin necesidad de insultarlo. Entonces, es una cuestión de que los tiempos van cambiando, muchachos, pero la esencia siempre va a ser la misma. La solidaridad, lo que queramos ponerle. Pero los valores del ejército, aunque sea paradójico, son los valores del combate. Que es donde vamos a defender los valores de esa sociedad. Y nuestros valores no pueden cambiar. El sacrificio, la disciplina, la abnegación, son una serie de cosas que son eternas. Y que nos van a hacer soportar todo aquello soportable en el campo de batalla. Repito, que es donde vamos a defender los valores de esa sociedad. Bueno, sí, todo esto que se hablaba de los valores que se forman aquí en la academia. Además, yo creo que aparte de eso, lo que hace es formar cada uno su propia ética. Y gracias a los jefes que tuve, que me impulsaron a venir a la academia, vuelvo a ser suboficial y puedo transmitir desde mi posición a la gente que tengo, esos valores que fui ganando a través de los años. Yo diría que es vital. Claro, Pedro, por decirlo de mi época, yo también viví eso. Yo no podía salir con el camuflado a la calle porque nos daban plomo la guerrilla. Ahorita no, usted ahorita ve los soldados aquí en Colombia y ellos salen con su camuflado. Normal, no les dicen nada. Es como le digo, o sea, todo va cambiando, ¿no? Pero la ciencia siempre va a ser la misma. Es el espíritu de sacrificio, la disciplina en una situación de combate. Una situación de combate siempre nos parece como algo muy lejano, como algo a lo que no nos vamos a enfrentar nunca, pero es una circunstancia que se puede dar entre militares, lógicamente. Pues la disciplina, el espíritu de sacrificio, muy importante también la lealtad, tanto con el mando como con tus subordinados. El ejemplo, el ser un ejemplo constante, ser tú el primero que estás con tus subordinados allí. El que ellos vean que estamos todos a una, que tienes una misión que cumplir y salvar a tu gente, lógicamente. Son una serie de valores que yo entiendo que a mí me los inculcaron en la academia un año para mí, vital. Valores, por ejemplo, el propio valor, valga la redundancia. El propio valor, por ejemplo, ahora en día tenemos la mayoría de la toma profesional que viene después de haber estado en situaciones de guerra. No de guerra de España, pero sí de guerra en las misiones internacionales. No cabe la menor duda de que ese valor es muy distinto al que el que podían tener nuestros alumnos de los años 70, 80, 90, que gracias a Dios han conocido nada más que la paz. No han tenido ninguna situación de riesgo en absoluto, mientras que los de ahora sí que la han tenido. Y de alguna manera incluso, bueno, una cierta frecuencia. Es una oportunidad de servir a la sociedad, porque lo que define o debe definir, sobre todo un suboficial, es la vocación de servicio a España, que se traduce y se identifica muy bien con el lema de la academia, que es a España servir hasta morir. Esa oportunidad no la tiene en todo el mundo de la sociedad actual. Es una responsabilidad, es un compromiso, no es una vida cómoda, no es una vida fácil, pero es una vida tremendamente gratificante. Porque servir a los demás es lo que nos tiene que dar a nosotros, a todos los seres humanos, como sentido de nuestra propia vida, que es la vocación de servicio. La evolución del alumnado, por decirlo de alguna manera, como es lógico, pues claro, tiene que ir acompañando a la evolución de la sociedad en general. Y la visión que yo tengo de ese alumno de los años 70 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos incluso, con los de hoy en día, pues no cabe la menor duda de que son dos alumnos diferentes. Lo que dice mi general es, así es, así es, eso es. ¿Sí me entiendes? O sea, son cosas diferentes. Yo vuelvo y repito, yo cuando fui alumno, yo veo un alumno nuevo de la época de hoy, y somos dos cosas diferentes. Pero eso no quiere decir que seamos, o sea, eso no quiere decir que porque seamos diferentes, no sigamos un mismo objetivo, ¿no? Son cosas diferentes. Y hay que entender eso, muchachos, ojo, hay que entender eso. La transformación de los ejércitos no solo se vive en España o en Colombia, eso es a nivel mundial. Siempre se ha vivido esa transformación. Y vuelvo y repito, o sea, el hecho de que de cierta manera seamos diferentes, no quiere decir que no busquemos o no sigamos un mismo objetivo, o que nuestro pensamiento sea el mismo. Un momento diferente. Los alumnos son mucho más tecnológicos de lo que era antes, y bueno, yo diría que mucho más científicos. Y a nivel de valores, pues yo creo que continúan los mismos. Tienen mucha constancia, mucha disciplina, y si no lo aprenden, a lo largo de su tiempo de formación lo aprenden aquí. Pero yo creo que tenemos grandes alumnos. Yo siempre digo que ellos me han aportado a mí mucho más de lo que yo les he podido aportar a ellos. Nosotros, por ejemplo, si empezamos a estudiar la procedencia militar que tenían los alumnos de aquella altura con la que tienen hoy, estamos hablando de unos alumnos que procedían de la mili, y ahora son alumnos que proceden de ser profesionales. Con eso ya... Cambian. Ahora, por ejemplo, ya no es necesario que esos alumnos que vienen de militares enseñes el 1, 2, 3, y a saludar. Bueno, los alumnos de Mies han cambiado igual que ha cambiado a la sociedad. Desde mi punto de vista particular han cambiado para bien. A nivel de idiomas, que es lo que a mí me concierne, vienen mucho mejor preparados. Ya nadie viene pensando de nivel cero, porque tienen que pasar un examen de ingreso, de nivel A2-B1. Y bueno, saben que no es la María, que no va a ser la asignatura fácil, que el idioma tiene su peso y su importancia dentro de lo que es tanto su currículum de formación como a lo largo de toda su vida de suboficial. En su vida español siempre se ha caracterizado, además de por los valores que adornan habitualmente a todos los militares de nuestro ejército, como el amor al servicio, el compañerismo, la lealtad, pero particularmente siempre ha demostrado una capacidad resolutiva sobresaliente, a la que ahora, además, suma una preparación profesional incuestionable que incrementa aún más el valor de sus aportaciones a la cadena A2. En líneas generales nos encontramos con un alumno ilusionado y motivado, y que trae las bases fundamentales para poder impregnarle el resto de los valores morales que practicamos en el Ejército de Tierra. Es el sentimiento de orgullo, de orgullo de pertenencia a un colectivo como es el colectivo de los suboficiales del Ejército de Tierra. Es el sentimiento de orgullo y lo que para mí ha sido y me ha marcado toda mi carrera profesional, que es la marcada vocación de servicio que tiene la escala de suboficiales en relación no solo al Ejército de Tierra, sino a España. Eso para mí es lo más importante de todo. Y ya desde los tiempos de la creación del empleo de sargento y posteriormente la época de los tercios, siglo XVIII, tal, nunca, nunca, nunca los sargentos, los suboficiales habían tenido una academia, una academia de formación, porque de perfeccionamiento para ascender a oficial, sí la tenían, pero siendo ya suboficiales anteriormente. Sargento, sargento primero. Entonces, ese es el motivo de que toda la enseñanza estaba basada en aquella altura, precisamente, en la propia guerra. O sea, ellos aprendían guerreando. Cuando llegó el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, concretamente, en 1840 y tantos, entonces se crearon las primeras academias regimentales, que se llamaban, escuelas y academias regimentales. Entonces, ¿qué se fomentaba en esas academias? Se fomentaba el espíritu de regimiento, el espíritu de unidad, pero no un espíritu de escala, porque en todas las cosas esa escala no existía. La principal diferencia, desde que yo ingresé en el año 89, como he dicho, hasta la actualidad, que he vuelto aquí a lo que llamamos nuestra casa, es bastante sustancial, porque yo, en la profesión que pertenezco, estuvimos o permanecimos en la academia durante el primer curso completo, un curso escolar completo, más el tercer curso, ya de sargentos eventuales. Rejuvenecimiento, de acuerdo, mayores posibilidades de tener una titulación mayor, todo lo que tú quieras, pero al final, para mí, lo más importante fue que la escala básica consiguió crear un cuerpo, porque aquí venían todos y de aquí salían todos. Los planes de estudio han variado mucho, nosotros dedicábamos los tres años de formación, específicamente a la formación de sargento, y actualmente se incluye dentro de esos tres años un plan de estudios para ser reconocidos con el título de técnico superior, lo cual varía mucho en la formación de los alumnos. Tres años duran en la escuela, técnico superior es como el de nosotros, nosotros aquí también salimos con una carrera que es tecnología, una tecnología. Ahorita, yo cuando estuve solo salí con una, con una tecnología que es tecnología en gestión y entrenamiento militar, solo esa, pero ahorita los que están en la escuela, los nuevos, salen con dos carreras, dos títulos, imagínense, salen con dos, por eso es que ha cambiado tanto todo, muchachos, ya salen con dos títulos, dos tecnologías, uno salía con uno, y para la guerra, para el monte, ya. Ahí no había nada que hacer, muchachos. Efectivamente, la formación que nosotros recibíamos en aquellos años era fundamentalmente una formación de campo. La formación técnica era menor, cosa que actualmente es al contrario. Pero, Pedro, igualmente, creo que ha tenido una vida buena, ¿no? Pues sé que de pronto se siente frustrado porque no siguió la carrera militar, pero de cierta manera uno tiene una vida buena. Imagínense a mí que me sacaron por estar enfermo. No me siento frustrado, pero de cierta manera uno se siente dolido porque era lo que uno quería para su vida. Pero bueno, toca a SELEC, no hay más. La formación técnica es muy superior ya que los medios que tienen que utilizar los subjudiciales en sus destinos les exigen otras competencias. Entonces, la formación técnica actual es muy superior a la que recibíamos antiguamente. Otra cosa que ha marcado mucha diferencia es que los alumnos ahora, pues, ha habido un momento que podrían incluso dormir fuera de la academia. Se rompía lo de la camareta. Yo, como soy de los antiguos, para mí el espíritu de camareta era fundamental. Camareta, la nave, vamos, no la camareta, la nave. Y después, el salir o no de uniformes, salen de paseo, salían de paseo, salían todos uniformes, con sus guantes puestos, y había una vigilancia que se preocupaba de que se comportaran como Dios manda, etcétera, etcétera. Hoy en día, salen de paisanos y nadie sabe ni quién es eso. En estos 50 años, la evolución ha sido sustancial, siempre en sentido positivo. A la vez que la sociedad y el país ha cambiado, el ejército se ha ido adaptando a sus necesidades y los oficiales, como una parte fundamental del mismo, también lo han ido haciendo. Con el resultado que actualmente tenemos, unos suboficiales magníficamente preparados, con unas capacidades profesionales y, sobre todo, personales y humanas, fuera de toda duda. Siempre en continua evolución y con afán de mejorar para proporcionar a España el ejército que necesita. Mira, toda la manía, la obsesión esa que decía antes que he tenido por los oficiales, ha nacido en un momento en el que los oficiales no sabía preocupar a nadie de ellos, empezando por mí. Es decir, que cuando hablamos de libros, pues el primer libro que hay escrito, de alguna manera, exclusivamente, exclusivamente para los oficiales, son los míos. Ahora ya hay más. Pero cuando yo empecé en los años 70, yo no creo recordar nada más que un pequeño fascículo que escribieron en el antiguo servicio histórico militar. Toda la obsesión mía ha sido el conseguir que haya gente detrás que siga esa labor que yo he realizado. Y ya, pues, a punto de acabar cronológicamente con mi vida, pues lo estoy consiguiendo, porque ya hay mucha gente detrás que está trabajando por los oficiales. Otra de mis fases que yo solía repetir mucho es que la idea que yo tenía era conseguir que los oficiales contaran su propia historia, que ellos contaran su propia historia, que no la tenga que contar el comandante Maldonado, el teniente con el Maldonado, el comandante Maldonado o el general Maldonado. Y creo que lo voy consiguiendo, porque ya hay detrás una serie de personas, suboficiales, todos, todos, que realmente están dando respuesta a esta petición mía. Es fundamental. Muy sabio es el general, lo que dice el hombre. Porque de cierta manera, muchas veces es verdad, nosotros los suboficiales dejamos todo de mano a los oficiales. Bueno, son nuestros superiores, es lógico, no son nuestros superiores naturales. Pero muchas veces no nos preocupamos por nuestra identidad de cuerpo, a diferencia de los oficiales. Los oficiales sí tienen esa identidad, ¿no? A veces en los suboficiales no existe. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no le damos la importancia que debe tener esa identidad del cuerpo de los suboficiales. Aquí en Colombia pasa muy seguido, muchachos, donde realmente no existe esa identidad, porque el mismo suboficial es el que le da a uno a duro. Ni siquiera el oficial, el mismo suboficial es el que se encarga de amargarle la vida al suboficial también. Ni siquiera el oficial, porque el oficial está en su cuento, debe ser oficial, debe ser comandante. Pero el suboficial muchas veces se encarga de joderle la vida a uno, parce. Es triste, pero es la verdad. Y no hay esa identidad. Ser competentes profesionalmente, convertirnos en un ejemplo para la gente que estamos mandando. Antonio Luno, este general es de mi quinta, ¿cómo ha sido su quinta, parceiro? Bueno, mi vida en el 92, bueno, vida buena en el 92, cuando me licencié dos años más, me duró a mí porque mi padre murió de cáncer. Pero bueno, bueno, triste la situación. Porque tenemos que ser su referente natural. Y yo siempre lo he dicho, que cuando alguien llega a la academia de alumno, o incluso a un CEFOT, o a la Academia General Militar, me da igual, pero al primer instructor que ve, Es el suboficial. No, su primer sargento, su primer sargento primero, su primer capitán, lo que sea. Lo que tiene que pensar es, yo quiero ser como ese. Es lo primero que tiene que pensar. Y tenemos que ser eso, referentes naturales y un modelo a emular por las personas que están a nuestras órdenes. Y entonces, pues efectivamente, tenemos un estudio de hechos importantes. Entre ellos, pues claro, sin ninguna duda, la primera bandera, es obligatorio citarlo como como el hecho más importante en la primera época, porque es crear la básica y en el mes de noviembre del 74 y en el mes de junio del 75, pues ya vienen los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, pues vienen siendo madrina de la bandera ella a presidir la primera jura de bandera con esa bandera. Indudablemente, es el punto más importante de esa primera fase. Después, la primera promoción, claro, lógicamente, la promoción, valga la redundancia, de la primera promoción al sargento, pues no cabe duda que a fin y al cabo es el resultado de los primeros tres años. Se ve en qué salió, qué salieron, cómo salieron la primera promoción. Momentos importantes. En el año 85 vino toda la familia real. Ha sido la única vez que vino toda la familia real a la entrega de despachos. En el 85 estaban haciendo apenas este pequeño comando. Antonio Luna, yo entré a la mil y en el 70. Uy, hermano, usted es bastante antiguo. En el 70, imagínese. Ustedes con razón, porque el hombre también como que es de esa época, ¿no? Momentos importantes cuando vino el rey don Felipe por primera vez de príncipe y luego empezó, vino acompañando a los padres y después empezó a venir él ya solo presidiendo las entregas hasta que lo hizo. Está muy bacano, güey. Es muy bonito. Es muy bonito cuando usted gradúa, parce. Me trae nostalgia esa vaina. En el año 2015 con ella como rey. Toca lo que es más que la parte racional, la parte sentimental. Porque si la academia tiene un lugar para mí es en el corazón, no en la cabeza, es en el corazón. porque desde el primer momento que ingresé en esta academia ya por septiembre de 1978, me he considerado siempre un verdadero privilegiado. Privilegiado en el sentido de decir que tuve la gran suerte de venir a esta academia con el convencimiento de ingresar a esta academia porque mi padre era militar, con lo cual sabía perfectamente a lo que quería dedicarme. la gran suerte de un centro de formación que estaba en sus orígenes, en su génesis, como fue esta academia allá en el año 78, con un cuadro de profesores que me enseñaron y que a día de hoy todavía sigo manteniendo el contacto con ellos.